Empresa Libertadores de Nelson Machuca, Jacinto Ibañez Daipé, es la agrupación, los brillantes del mercurio, el violín de Alfredo Capani, el arpa del Chico Mercero, y del Taipei, Aliven Producciones. Ibañez, la agrupación, los brillantes del Taipei, el arpa del Chico Mercero, y el arpa del Chico Mercero, Zanucha, ajvita Expreso la libertad, turismo Y con mucho cariño para los orgullosos Padres de Denenso, señor Bruno Machuca Y señora Jacinta Núñez Siempre por la hermosa tierra de Avila Guasapampa La gente linda de Chacapunco ¡Eso! ¡Otrita! Hay destino, ¿a dónde me llevas? Por este camino lleno de espinos Por estos lugares, lugares ajenos Hay destino, ¿a dónde me llevas? Por este camino lleno de espinos Por estos lugares, lugares ajenos Así bailan y gozan Los hermanos Freddy, José, Johan, Cliver y Juan Machuca Así, 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 así Rodi, buen día Soy mamá Chuca Mamá Nicolás y esposa Así baila Francisco Machuca Así, 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 así ¡Gracias!